Aquí el vacilo deportivo Espero que estén listos Pasamos a un verdadero banquete deportivo La figura que nos visita Esta noche es una leyenda viviente Del deporte de las mil emociones La lucha libre Que de quien les hablo De José Huerta González Mejor conocido como el Invader número uno El jibarito San Lorenzo Que bueno es Saludos Invader El sueño puertorriqueño Y te voy a corregir No le mientas al pueblo de Puerto Rico Porque escuché cuando lo dijiste Que Carlos Colón era lo mejor que ha dado Puerto Rico O que Tito Trinidad Lo mejor que ha dado Puerto Rico Es el Invader número uno Ni Carlos Colón, ni Tito Trinidad, ni Roberto Clemente Han hecho nada de lo que yo he hecho por Puerto Rico Así que puértete bien Señor y señor Corrigo, la leyenda Lo más grande que ha dado Puerto Rico El Invader Ahora sí Porque si no te trato como tratan los independientes A Galleta Limpia Que miedo tengo señores Vamos a correr esto rápido Me quiero ir ya Y me lleve acá Tengo entendido Yo tengo entendido Tú me corries Con mucho respeto te pregunto Te voy a corregir, sí Corrígeme Que tú luchabas enmascarado Para que tu señora madre no supiera Que tú estabas luchando ¿Eso es correcto? Eso fue esos tiempos hasta así cuando empecé ¿Cuándo empezaste? ¿Ya lo querés? Tú fueras luchador No Increíble Y me lleve acá El famoso puño tuyo al corazón El puño vendado Te ha dado tanta gloria Pero que realmente lo que logra es sin pasto Paraliza el corazón por un segundo Así mismo Y cuando le pego el puño Y se lo ha pegado a gente como a Dula de Bucha De 400 libras No se puede levantar Increíble ¿De verdad? Así es Yo te iba a pedir que me diera Pero no Vamos a dejarlo ahí Venga, y sin el vendaje Tú me hagas igual ¿No será que tú tenías una maropra ahí ocultada Bajo el vendaje? Digo, mi responsabilidad es preguntar No lo cojas personal No, no lo voy a coger personal Pero ten cuenta con las preguntas que hace Y lo que dice Increíble Este libretista Me puso las preguntas Yo no entiendo Mira que asustado Aquí es seguro No, no Se te nota que estás asustado Tienes mariposas en el estómago En el estómago De hecho No lo puedo decir Porque a los que se hayan favoritos Bueno Invader Tú formaste pareja Con el Invader número 2 Luego con el Invader número 3 ¿Con cuál de ellos dos Tú lograste más triunfos? Con el número 2 Hice pareja con el número 2 Con el 3 Y fuimos la mejor pareja Que ha pasado por el pueblo de Puerto Rico Soy el único luchador Que ha hecho pareja Muy bueno en pareja Y muy bueno en dividuar No tengo duda de eso Eso es así Lo más grande Lo más grande Que ha dado Puerto Rico Invader Tú te has enfrentado A grandes oponentes Y próximamente Te enfrentarás A la acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón ¿Tú podrás con Carlos? Esa es la lucha Que yo estoy esperando Porque Carlos Colón Porque se bajó 30 libras Se cree que puede conmigo Pero El pueblo de Puerto Rico Sabe Que yo soy mejor luchador Que Carlos Colón Porque el tiempo De Carlos Colón Ya pasó Así que el día 29 En la cancha Bajo techo de Cagua El pueblo de Puerto Rico Va a saber Quien es el invader Número 1 Y Carlos Colón Va a saber También que es el invader Número 1 Porque para la edad Que tiene Carlos Colón El día 29 Le puede dar un infarto Y espero Si le da el infarto Que la familia O la hija que tiene La princesa esa Stacy Venga a echarme la culpa a mí Venga acá Me dicen que esa lucha La va a auspiciar Seguro social Porque son más airas Dile lo que tú quieras decir Yo sé que el día 29 Va a ser lo más grande Que la historia En Puerto Rico En la lucha libre Porque nos vamos a enfrentar Dos veteranos Carlos fue Tremendo luchador Para los 80 Pero hoy Se va a enfrentar A una persona Que está en muy buena condición Y está bien preparado Para cualquier cosa Así que señor Carlos Colón Nos vemos el día 29 En la cancha Bajo techo de Caguas Atángala Amigos Son estos momentos Los que hacen Que el patriote Que lleva adentro a Flores Y grita a los cuatro vientos ¡Viva Puerto Rico Libre! Lucha sí Estadidano Yankee Go Home Fuera Fuera Maríla Vieques De Culabra Y de Mora Desecheo Lavar los tomates Y morigua Yo soy morigua Para que no lo sepa Bueno los amigos del vacilón Esta noche Todos los caminos Conducen a salvar la cartelera Allí el Nos hará el mismo efecto Que una dormilona Y las chicas Que nos atienden Nos harán el abrazo De oso Para no dejarnos ir Y la figura cuatro Se la explico Fuera del aire ¡Qué bueno! Bueno y ve Ya llegó el momento Las preguntas y comentarios De nuestros fanáticos Nuestra página de Twitter y Facebook Estel López de Villapraz Pregunta ¿Alguna vez una mujer Te ha dejado Que se yo Rendido Si la respuesta es Vaja para casa Nunca me ha rendido Ninguna mujer El más macho Que increíble Bárbara Flores Añaco Comenta Llevo años Observándote en la lucha libre Y para tu edad Te mueves muy bien Esa agilidad Se limita solamente al ring En el ring donde sea Y a diablo Limo hinca de barrio Obrero Comenta Invader Eres un sucio Traicionaste al bando técnico Estoy loco Que Carlitos Colón Te rompe esa cara Eso nunca va a pasar Porque Carlos No está en la condición De romperme la cara Señoras y señores Se ha ido el invader Hasta aquí el vacilón deportivo Le damos las gracias al invader ¿Cuál es esa lucha? Invader rapidito Nos vemos el día 29 En la cancha Bajo techo de Caguas Y ahora vamos a ver El último día Que ustedes van a ver Al señor Carlos Colón Señoras y señores Nos despedimos Con la frase nacional De todo Puerto Rico Que dice ¡Bien bueno hoy!